En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados ministerios, reconozcamos nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y a los ángeles. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Señor, 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 ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. ¡Y un rey celestial! 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 Gracias por ver el video 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 Ten compasión Cordero de Dios Danos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme